Sabor Mi corazón muy loquito está Porque pronto me voy a casar Con mi novia bonita María Eugenia Ya estoy haciendo nuestro jacal Cerca del río y estaré en paz Y un chispayate mío pronto tendrás Le daré la luna, las perlas del mar También las estrellas Y como ninguna mujer lucirá Será mi doncella En el pueblo entero familia y amigos se alegrarán Porque las campanas de la vieja iglesia pronto sonarán Sabor ¡Anda, anda! ¡Adentro Charito! Y el pollo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mi corazón muy loquito está Porque pronto me voy a casar Con mi novia bonita María Eugenia Ya estoy haciendo nuestro jacal Cerca del río y estaré en paz Y un chispayate mío pronto tendrás Le daré la luna, las perlas del mar También las estrellas Y como ninguna mujer lucirá Será mi doncella Con mi destreza le haré un caminito de gran longitud Con su belleza nuestro jacalito siempre tendrá luz Con mi destreza le haré un caminito de gran longitud H troop me voting H troop me voting Con mi destreza le haré un caminito de gran longitud 7 6